El rey que... es que aquí se mezclan dos planos, yo creo, y es el teoreticismo que le gusta a todo el mundo. Yo haría, yo soy de convicciones republicanas o monárquicas, con la verdad, con la realidad, con el día a día. Y el día a día es, como ha dicho Javier, que el rey, Felipe VI, en su discurso, pues frenó en gran medida el avance de estas sectas. Además, a mí me gustó muchísimo por lo que dijo y sobre todo por lo que no dijo, que es no pronunciar la palabra diálogo. Diálogo es la gran trampa, diálogo es la gran trampa de la democracia española, que es algo, de hecho, además está muy bien traída la crítica esa sutila a Juan Carlos I, cuando dijo, hablando se entiende la gente. Es decir, el diálogo no sirve para nada con unos individuos que ya te han dicho, por activa y por pasiva, y que te hacen estos desplantes, esta panda de groseros, provincianos, que lo que quieren es destruir la nación, es que no se andan con tapujos, entonces no hay nada de qué hablar. Por otro lado, yo también me admiro de cómo, qué cuajo hay que tener para que un tipo como esto, el Joaquín Torra, quiero decir, el máximo representante del Estado en Cataluña, que eso es lo que es, te aparece con un lazo en la solapa. O sea, el máximo representante del Estado va con un lazo que simboliza, o que quiere dar a entender la idea de un Estado, pues cuyos jueces son meras marionetas de poder. Es un Estado que no es democrático y no tiene garantías jurídicas. Eso es lo que dice el lazo. En ese sentido, ya que a mí me gusta poco la frase, España es diferente, como dijo Fraga, para atraer turistas en su momento. Es que es una auténtica vergüenza. Pero claro, tenemos los partidos que tenemos, que son verdaderamente unas bandas corruptas ideológicamente, si no otras cosas más graves. A la izquierda.